Ay mi amor Verás que no he cambiado, estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, y a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro, aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro, aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera me quiero? ¿De este cariño maldito? Que el diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Sí, dámelo en cualquier gente Si tú no quieres ni ver ¿Por qué te conviene calmar nuestro amor? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? ¿De este cariño maldito? ¿De este cariño maldito? Que el diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miró en cualquier gente Si tú no quieres ni verme ¿Por qué te conviene calmar nuestro amor?